¿Y tú? ¿Por qué estás aquí? Porque estoy cansado de las hipocresías, de las mentiras y falsedades ¿Y qué hiciste? Me limité He cerrado mis ojos, he cerrado mis sueños He cerrado mi vida, he cerrado mis anhelos No quiero oraciones, no quiero más razones Por consecuencia ya no quiero más explicaciones He cerrado mis alas, ya liberé mi alma Ya nada va a afectarme, ya nada va a lastimarme Ya terminé el problema, rompí con el esquema En este juego el recuerdo es lo único que quema Cerré mis ojos, hoy por fin soy libre De esta humanidad, de esta enfermedad De la maldita gente por la cual no pude avanzar ¿Qué hiciste esta verdad? Ya no hay marcha, atrás de mis sueños Sueños que no podré realizar Ya déjenme en paz, ya quiero descansar He cerrado mis ojos para ya nunca más despertar Ah, 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 ya nunca más Ya nunca más Pero tú todavía no tienes que estar aquí ¿Ah sí? ¿Y por qué no? Porque tienes tres misiones en la tierra ¿Cuáles son? Perdóname Señor, creo que tenía razón Mis hijos no tienen la culpa, merecen la explicación Perdónenme papás, no supe valorar El duro esfuerzo que a diario hacían para trabajar Perdóname el cuerpo por darte dolor El sufrimiento de lo que siento Hoy me arrepiento Pero es muy mal ¿Cómo lo puedo remediar? Me traicionaron, me abandonaron Todos me apuñalaron ¿Cómo me voy a levantar? ¿De dónde me voy a sujetar para seguir? No tengo armas, no queda nada Claro que sí, aún, aún me tienes a mí Porque lo que la mano de Dios toca La mano del hombre no, no puede derrumbarte más Hoy abrí mis ojos Hoy por fin estoy libre De esta humanidad De esta enfermedad Gracias a esa mano a la que me logré sujetar Ya no te voy a soltar A ti me voy a aferrar Hoy volveré a comenzar Ya no te voy a fallar Abri mis ojos Y ya no te voy a terminar ¡Suscríbete al canal!